¿Qué tal chicos? El día de hoy veremos la película Verdad o Reto. Vemos a la chica que parece que está en México. Se baja en una gasolinera para comprar cigarros. En ese instante escuchamos una voz que le dice Verdad o Reto. Ella escoge Reto. Vemos que le está echando un líquido a una chica. Agarra el fuego y se lo lanza. Luego seguimos la historia de esta chica. Al parecer es una youtuber. Llega su amiga Martín, que la invita a irse con ella y sus amigos a México. Conocemos entonces a Penélope, Tyson, Brad y Lucas. Este último es el novio de Martín. Vemos que llegan a México y se la pagan festejando en el Spring Break. Así llega la última noche. La chica está tomando su trago tranquila. Pero se encuentra Ronnie, un compañero de su universidad. Él la está jodiendo, pero ella le pide que se largue. Un chico que vio todo le dice que la deje en paz. Así están a punto de darse putazos, pero los detiene. Su nombre es Carter. Se la pasan tomando toda la noche. Luego está por irse al hotel con sus amigos. Pero él les dice que conoce un lugar para continuarla. Los lleva hasta una iglesia abandonada. Allí Olivia encuentra fotos de monjas. También un artefacto roto que contenía un olor a podrido. Luego se le aparece la nada a Ronnie. Lo siguió por bañoso. El grupo está que se quiere ir, pero Carl les propone jugar verdadero reto. Al comienzo no quieren, pero ya luego atracan. Vemos que al parecer las verdades los enojan. Pero ya se pone interesante cuando Ronnie propone un beso de chicas. Así Penélope besa a Olivia. Luego le toca a Carter. Le pregunta qué quiere con Olivia. Él dice que estuvo con ella ya que quería engañarla porque era un objetivo fácil. Y los trajo ahí para que jueguen el juego. Porque prefiere que un grupo de desconocidos mueran antes que él. Así que se va. Pero Olivia va detrás de él. Así le comenta que el juego es verdad. Como lo aceptaron deben decir la verdad o cumplir el reto. Así la abandona. Luego regresa donde sus amigos. Pero ya no están. Aparecen con unas caras de enfermos. Se voltea y parece que todo fue una ilusión. Pasando los días vuelve a la universidad. Olivia ve en su mesa verdad o reto. Pero cree que le hizo alguno de sus amigos. Luego ve en el buzón y vuelve a ver las mismas palabras. Sospecha del vagabundo. Nos enteramos también que el padre de Markley se suicidó. Salió a las clases. Ve que su auto tiene rayado verdad o reto. Ve que se encuentra cerca a Ronnie. Así que piensa que él fue. Él dice que no ha escrito nada en su auto. Luego va a la biblioteca. Vemos que todos ponen la cara de enfermos. Y la van rodeando mientras le dicen verdad o reto. Escoge verdad. Entonces le piden que diga el secreto de Markley. Entonces grita que Markley engaña a Lucas. Juntos se encontraba ellos ahí. Lucas escuchó todo y se larga. En otra escena vemos que Ronnie está en el taco. Y aplica unas frases románticas. Así la chica se incomoda. Pero cambia su cara de la nada a la de Joker arrecho. Le hace el reto que muestra su salchicha frente a todos. Él acepta. Se sube a hacerlo. Pero le dicen. Ese aquí es manicero. Otro dice. Yo lo confirmo baby. Esto hace que se intimide. Y dice. Ya fue. Ya que hace mucho frío. Entonces es poseído. Y se resbala dándose un putazo. Quedándose frío. En la otra escena vemos que Olivia le dice a sus amigos. Que sus caras parecían de payasos arrechos. Y ellos le obligaron a decir ese secreto. Y en ese momento les llega el video de cuando Ronnie aceptó el reto. Y ven como se muere. Con esto Olivia confirma que el juego es real. Así recuerda las palabras de Carter. Pero su amiga le dice. Son huevadas mana. Aparece Lucas. Y Olivia le dice lo mismo. Pero ya no confía en ella. Y se marcha. En el camino se encuentra grafiteado Verdado Reto. También escucha una voz en risas. Pero cree que es una joda. Entonces en el brazo se le escribe Verdado Reto. Y ahí recién dice. Ah no son huevadas. Entonces llama a Olivia. Contándole todo lo que se dio. Ella le dice que lo que ve no es real. Allí nuestro muchachote se le declara. Le dice que siente algo por ella. Que quiere amanecer y despertar con ella. Era la verdad. Así se reúne nuevamente. La última en llegar es Marty. Que sigue enojada con Olivia y Lucas. Encima que le puso los cachos. Se hace la víctima. Olivia le dice. Mamita no jodas. Hoy le importa saber cómo funciona esto. Los demás del grupo creen que es una joda. La siguiente en jugar es Marty. Recibe un mensaje por cobrar. Con un número desconocido. Le dice en Verdado Reto. Escoge Reto. Le piden que cumpla su promesa. La promesa es romperle la mano a Olivia. Entonces Olivia le dice que no hay de otra. Y le dice que la rompa. Pero Marty no quiere hacerlo. Entonces le hace enojar con algo relacionado con su padre. Y ahora sí le rompe la mano. Todos se asustan y prefieren irse. Así que Lucas y Brad la llevan al hospital. Al siguiente que le toca es a Brad. Entonces se le aparece un señor con la cara de enamorado. Y lo empieza a ahorcar diciendo Verdado Reto. Escoge Verdad. En ese momento justo aparece su padre. Pero parece poseído. Diciendo que quiere la verdad. Se encuentra con los chicos. Y le dice que ya jugó. Y le contó a su padre que es gay. Ahora le toca a Tyson. Entonces le envía mensajes. Pero los manda a rodar. Al parecer está en entrevista. Todos van corriendo y le encuentran. Pero vuelve a entrar. Entonces la directora es poseída. Y cierra la puerta. Le pregunta Verdad o Reto. Él confundido escoge Verdad. Le pregunta si falsifica recetas. Él dice nada que ver. Y se hace el indignado. Entonces es poseído. Saca un lapicero y se apuñala al ojo. Y se choca con la puerta. Lográndose matar. Ya después de dos muertes. Ya todos están convencidos que el juego es real. Al siguiente que le toca es a Penélope. Lucas propone que mejor digan la verdad. Ya que es más fácil. Empiezan a buscar a Carter. Pero no aparece nada. Entonces buscan Verdad o Reto en México. Aparece un capítulo de Rosa de Guadalupe. Bueno no. Aparece un video sobre una chica llamada Griselle. Que es la chica que apareció al comienzo de la película. La encuentran por Facebook. Y ve que tienen fotos con Carter. Markley le manda un mensaje por Facebook. Le dice que sabe que está jugando Verdad o Reto. Y que quiere encontrarla. Si no irá a la casa de su familia y los matará. En otra escena Olivia se despertó. Se ve al espejo. Y el reflejo le dice Verdad o Reto. Escoge Verdad. Pero el demonio le dice que así no son las reglas. Entonces le toca a Reto. Todos salen afuera. Al parecer reto de Olivia es caminar por el techo. Mientras se toma la botella. Uy si es así. Yo conozco a varios que silbase. Pero sigamos. Lucas subirá para ayudarla. Mientras los demás buscarán algo. En caso se caiga. Se dan cuenta que hay una barda. Entonces Olivia aplica la de Toretto y la rompe. Ya se terminó la botella. Pero se desmaya. Por suerte estaba debajo del colchón. Así que logra salvarse. Más tarde. Vemos que Grisel. A pesar de ser una fugitiva internacional. Tiene tiempo para revisar su Facebook. Y les contesta el mensaje. Ya no se encontrar. Ahí nos explica que ella fue de viaje a México con sus amigos. Y terminó chupando en iglesia. Y su amigo Malacopa rompió todo lo que había. Entonces el juego no se detuvo. Y nos cuenta que ellos hicieron las reglas del juego. Que consiste en que dos personas tienen la opción de escoger verdad. Pero a la tercera obligatoriamente le toca Reto. El reto que le tocó a uno de sus amigos. Era encontrar nuevos jugadores. Pero no sabe si sigue vivo o no. Olivia se da cuenta que algo anda mal. Así que deciden irse. Pero Grisel saca un arma y le dispara. Pero Penélope es más rápida y se interpone. Grisel no cumplió con su reto. Que consistía en matar a Olivia. Entonces el demonio la posee haciendo que se dispare. Luego van a la comisaría. Le enseña fotos de los amigos de Grisel. Pero ninguno de ellos es Carter. Más tarde deciden abriguar sobre la iglesia que fueron. Mientras tanto Brad se va con su padre. Llega a enterarse que hace muchos años encontró el cuerpo descuartizado de un cura. Y que todas las monjas murieron. Excepto una. Se llama Inés Reyes y vive en Tijuana. Entonces aparece el vagabundo. Pero está poseído. Ataca a Olivia. Le dice verdad o reto. Y luego escapa. Dice que escogió reto para que a los próximos les toque verdad. Ahora es el turno de Markling. Se pueden ver videos de su padre. Y este le pregunta verdad o reto. Escoge verdad. Y le pregunta por qué aún conserva el arma con el que se suicidó. Le responde que a veces piensa hacer lo mismo. Mientras tanto Lucas y Olivia se van a Tijuana. Fueron hasta la casa de Inés Reyes. Ahí se encuentran con su nieta. Pero ella les pide que se vayan. Pero Olivia le dice que es urgente. Debido a que ella fue a la iglesia y varios de sus amigos murieron. Esto la convence y le pide que esperen. Así esperan durante una hora. Al parecer Inés escribió algo para ellos. Nos cuenta que en su juventud esa iglesia funcionaba como un convento. Las monjas jugaban a las escondidas con el cura. Pero el cura al encontrarlas abusaba de ellas. Así hartas de esto. Una de las monjas dice que conoce un conjuro. Logrando invocar a un demonio llamado Calus. Él poseyó el juego y mató al cura. Después de esto. Igual se puso a jugar con las monjas. Así las fue matando a casi todas. Nos cuenta que solo la persona que liberó al demonio puede atraparlo. Les da el embrujo y les dice que deben hacer un sacrificio en una vasija encerrada. Y así todo terminará. Olivia se da cuenta que ya vio esa vasija antes. La vio en la iglesia rota. Y había algo podrido. El que rompió la vasija es el único que puede encerrarlo. Y nos dice que el sacrificio es una lengua. Así que les muestra algo aterrador. Fue ella la que invocó al demonio. Así que ahora deben buscar al que rompió la vasija. Más tarde Brad y su padre tienen una charla. Y justo en ese momento es su turno. Marley llama a Olivia. Dice que ya jugó. Entonces se dan cuenta que le toca a Brad. Su reto es que le robe el arma y haga que su padre suplique por su vida. Le roba fácilmente el arma. Y le pide que suplique. Pero el padre le dice ¿Por qué haces esto? Y el otro seguía diciendo ¿Suplica por tu vida? En ese momento aparece otro policía y le dispara. Así nuestro amigo Brad muere. Se reúne el grupo en la comisaría. Olivia se da cuenta que los agarra cuando están vulnerables. En ese momento Lucas es poseído. Y le dice verdad o reto. Ella escoge reto. Pero el demonio como es pendejo le dice. Te reto que digas la verdad a Marley. Así le cuenta que ella se encontró con su padre antes de que se suicide. Dice que fue a verla. Pero no se encontraba. Así que solo encontró a su padre tomando. Él la invitó y estuvieron tomando. En un momento quiso besarla. Pero ella se negó. Arrepentido le dijo que no le contara a Marley. Pero ella le dijo que estaría mejor si él se moría. Y por eso se suicidó. Más tarde el detective cita a Olivia. Le dice que sabe que están jugando verdad o reto. Pero aún no entiende como es que se están muriendo cada vez más personas. Dice que solo quedan 3 personas con vida. Ella dice como que 3. Si ya mataron a mi amigo al chinito. Él le dice nada. Aunque a otro pata llamado Sam. El pendejo se llamaba Sam y no Carter. Pero era obvio. Pues acaso creen que les diría su verdadero nombre. Luego de llevarlos para que se mueran. No me jodan. Le dice que está encerrado en su apartamento. Olivia aprovecha y le toma una foto de su dirección. Más tarde van a la casa de Sam. Lo necesitan para el ritual. Lucas le rompe la puerta. Sam atemorizado no quiere ir. Ya que su plan es quedarse en el departamento. Así no tendrá contacto con nada. Y el juego no podrá herirlo. Olivia le dice. Hoy pendejo. Hay una forma de acabarlo. Pero debe ser en esa iglesia siniestra. Sam dice. Ni loco vuelvo. Así que los putea a todos. Pero Olivia no se anda con huevadas. Y saca un arma. Así lo llevan a la iglesia. Lo obligan a decir el ritual. Entonces la iglesia empieza a destruirse. Veamos que es el turno de Lucas. Le dicen verdad o reto. Él escoge reto. Le tocó matar a una de las dos. Así que prefiere irse lejos. Le dice que escogió reto para que ellas escojan verdad. Pero si estaba acabando. No era mejor que escogiera verdad. Si en total ya estaba seguro de terminar. Bueno. Continuemos. Sam terminó de decir el ritual. Y le dice por qué no para. Olivia le dice que tiene que cortarse la lengua. Lucas es poseído porque no cumple su reto. Así Sam se está cortando la lengua. Pero Lucas lo termina matando. Y luego se corta el cuello. Así a Olivia se le ocurre una idea. Le pide a Markle que escoja reto y no lo cumpla. Así que Calus en el cuerpo de Lucas le dice verdad o reto. Le dice reto. Calus le dice que debe dispararle a Olivia. Entonces lo rechaza. Haciendo que el demonio la posea. Entonces está por suicidarse. Pero Olivia interfiere y hace que le caiga la bala. Olivia le mete un floro de que él también está jugando. Le dice verdad o reto. Él escoge reto. Le dice que el reto es que le diga cómo terminar el juego. Le dice que no puede. Ya que Sam era el único que podía detenerlo. Y solo termina cuando todos mueren. Les da el reto de que deben buscar más gente para jugar o morirán. Acá ya Olivia se pasa de pendeja. Y hace un directo. Así hace un video donde narra todo lo que sucedió en el juego. Vemos que llega el video a distintas partes del mundo. Les explica la regla y le dice verdad o reto. Y así termina esta película. Por mi parte fue todo. Espero les haya gustado. Ya saben que me pueden apoyar dándole me gusta. Porque me encanta cuando les gusta. Hasta la próxima. Chau.